hola bienvenidos a mi canal yo soy la lobritzucucactos y más en esta ocasión voy a trasplantar estos calanchoes lucie ya les hace cambio porque ya la maceta les queda muy pequeña aquí está haciendo mucho calor con mucho viento fuerte a veces ahorita les acerco a la cámara para que vean cómo voy a hacer el sustrato el sustrato que le pongo perlita de arena de río y la tierra y una hojita que por acá se da en unos árboles los han de conocer que se llaman jacarandas y piedrita de río que ha visto que a esta le va muy bien el sustrato así que sea muy drenante que no sea mucha tierra que tenga un poco más de mineral o igual igual pero no mucho orgánico esta es la el sustrato que voy a ocupar y estas dos son las que voy a trasplantar a esta maceta comenzaré a revolver el sustrato una vez una de mis primas allá en méxico cuando yo le cambié de le quise ayudar a una planta de río a ponerle un sustrato más drenante porque era una suculenta ella después lo quitó porque me dijo que era pura pura piedra lo que tenía y yo acá me le expliqué que esta planta necesita un poco más drenante de sustrato y que así se compone yo no sabía nada de que poca al que son le la arena del río obviamente yo antes creía que una planta solamente tocaba pura tierra y al estar en este mundo de suculentas y cactus me doy cuenta que si les va un poco mejor a las a todas las plantas que tenga un poquito drenante el sustrato algunas obviamente requieren más agua y otras como suculentas y cactus requieren menos agua pero ella me dio mucha risa porque me dijo que tenía pura piedra la plata y pues yo traté de ponerle la más finita que encontré pero nunca me imaginé que ella me diría que pura piedra tenía la miren como están relleno la maceta y esta es una planta que cuando la empecé a ver también la quería mucho al inicio compré esta aquí me costó 20 pesos donde yo vivo entonces la botella es Chiapas y me daba un poquito de miedo ponerla al sol porque el sol de aquí es fuerte y empezando a investigar averiguar a preguntar en los vídeos que yo miraba que preguntaba cuál era el clima que tenían donde las tenían y mirar que era casi el clima de aquí donde yo vivo pues ahí fue donde perdí el miedo y me animé a a ponerlas a sol directo y este es el resultado de que las tengo en sol directo ya sin miedo de que estén aquí en el sol directo y con ese color que agarraron porque antes las tenía pero verdes 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 para nada tenían el color rojito incluso está cuando la compré en las orillitas de las hojas y lo tenía el rojo el rojito que se ve pero no un rojo intenso como ahorita así las voy a dejar les pondré un poco de gravita encima y ahorita les enseño al final como las dejo así fue como las dejé al final las dos ya traen por acá un hijito ahí tienen su ojito las dos y pues así las dejé al final espero que les guste que estén muy bien cuídense mucho por favor millones de bendiciones y un fuerte abrazo espinoso para todos